La vida nos ha enseñado a reinventarnos, a crear cosas diferentes, a cambiar y a hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Transformate. Estamos listos ya para dar inicio con la entrevista. El invitado de hoy, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ¿Mi pareja es un problema o soy yo el problema? José, buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y a todos, tú radioescuchas por la sintonía. El nombre, el tema lo escogiste tú o te lo puso, ¿cómo funcionó? No, no, lo escogí yo. Yo le coloqué dos temas, eran muy parecidos, pero ese fue el que más le llamó la atención. Lo escogí porque, bueno, siempre que vengo, que acepto la invitación que me hacen, siempre lo hago con base en lo que trabajo en esa semana. Entonces, pues, no es casualidad. En tu despertar semanal. Exacto, es mi despertar semanal. Sí, porque gracias a la técnica Cairo Heating, entendí que cada persona que llega a mí es una oportunidad de poder trabajar en mí. Al final es lo que estamos haciendo. Absolutamente. Suena un poco egocentrista. Dice, ay, pero es que este no ayuda, este se ayuda al solo. No, es cuestión de poder ver en la otra persona algo que yo necesito. Pero has oído, es que sirviendo es como recibimos. Así es, así es. Entonces, prácticamente el título deja ver eso. Deja ver que cuando yo siempre señalo a mi pareja, estoy siendo malo conmigo mismo y no me doy la oportunidad de poder, eso que veo mal, mejorarlo en mí. Bien, porque realmente cuando estoy señalando a mi pareja, me estoy señalando a mí. Desde mucho tiempo, bueno, hay un libro, yo siempre hablo que hay un libro muy antiguo que dice, y saldrán de la casa de sus padres y se harán una carne. Se llamará, se llama Biblia. Sí, es un libro antiguo. Sí, a algunos le llaman Biblia, a otros le llaman. Ok. Se hacen una carne, es soy con una persona, soy con una persona. Entonces, no basta solo con que voy a asumir las deudas de la otra persona, no voy a compartir todas las cosas materiales, sino también compartir el proceso de vida. Bien, entonces, el hecho de señalar a otra pareja es simplemente un acto irresponsable de no poder decir, estoy haciendo algo mal. Bien, con Silvia María, que es mi esposa, que le mando un saludo, que es tu oyente. Me dice, mira, cada vez que hay un problema, ¿no? Me dice, yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal, pero he visto en ti esto y esto. Me señalo primero a mí. Y te digo, wow, esto es bueno. Esto es bueno cuando una persona dice así porque, ok, ya por lo menos vamos compartiendo. Ya no eres tú, ahora somos. Esto es muy lindo cuando pasa. Entonces, el título, lo que en principio, lo que quería llamar era, dejo de señalar para poder señalarme. Con amor. No es sentir culpa con castigo. Claro, no se está hablando de un señalamiento acusatorio. Se está hablando de un señalamiento basado en la observación, en la indagación, en el revisemos qué, ok, qué parte de esto es mía. Entonces, es muy diferente que si yo señalo y te marco y encima te hago el dedito así enfrente y te condeno y te acuso. Eso es muy diferente. Sí, esa entra en las diferentes tipos de culpa. Bien. Hay que partir del hecho en que cuando culpamos, señalamos o emitimos juicios, siempre debemos ser, primero, condescendientes. Debemos ser amorosos, debemos ser compasivos. Sí, esa sería como la etapa en principio de cómo hacer un señalamiento, un juicio o una o inculpar a alguien más. No sin antes, que esto siempre se repite y siempre se repite en hacernos responsables de todo lo que pasa en nuestro alrededor. No solo lo que pasa conmigo, sino lo que pasa en mi entorno. Bien, y ponemos el ejemplo de estos políticos, todos son ladrones, estos políticos. Bueno, y pagas impuestos tú, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para que ellos se lo roben o qué? Entonces, no robes tú en principio para que ellos tampoco lo hagan. Cambia el mundo tú. Entonces, todo lo que gira en mi entorno es mi responsabilidad. Todo va conmigo. Todo es en función mía. Cuando la persona deja de inculpar, deja de enjuiciar, es posible que comience a sentir culpa. Entonces, dice, ok, yo soy el culpable para comenzar a hacerse cargo. Bien. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Pero hay personas que no dicen yo soy el responsable, sino que, ok, entonces, yo escuché, yo escuché ahí a un señor que hablaba de José Ruiz, que yo me tenía que echar la culpa. Entonces, yo me echo la culpa para comenzar a hacer algo. Normalmente, las personas que se inculpan, ¿sí? Porque suele suceder. Entonces, yo tengo la culpa. Entonces, son personas que realmente les cuesta trabajo vivir experiencias, les cuesta trabajo tomar decisiones, les cuesta trabajo asumir retos. Y algo muy importante que es cerrar ciertos círculos por sentir esa culpa que los aqueja, ¿sí? Bueno, quiero hacer una pausa en esto que estamos haciendo para realmente definir un poco qué es la culpa y qué es un problema. La culpa, podríamos definirla como un sentimiento negativo, que no es negativo porque los sentimientos no son negativos ni positivos, son solo sentimientos. Desagradables, porque no es negativos, que normalmente nace de la sensación de ese señalamiento acusador o de una condena, porque a veces condenamos demasiado. Por algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer. A diferencia también cuando sentimos vergüenza. Es cuando se espera que teníamos que tener las herramientas para poder hacerlo y no lo hacemos o no las tenemos. Y nos da vergüenza decir, mira, no las tengo. De ahí nacen muchos de los problemas. Claro. La culpa, entiendo, es entonces el cuando surge de una creencia que tengo que hice algo malo o alguien hizo algo malo. Por eso es que señalo, culpo o me culpo. Pero en la vergüenza, hasta donde, si no mal recuerdo, tiene que ver más con soy malo o eres malo. Ya no es una acción, sino ya es un descalificar a la persona de ser algo. O sea, eres malo. No hiciste algo que no estaba correcto. Sí, la vergüenza se toma desde el punto en donde todos creen que yo soy capaz, pero en el fondo yo sé que no. O no lo pude hacer porque no tenía las herramientas para hacerlo. Entonces siento vergüenza. Siento vergüenza. El hecho de sentir vergüenza tiene que ver mucho de esos señalamientos con mi pareja. De esa culpa que también siento por no poder hacer, por no. Hay una línea muy delgada entre la culpa y la vergüenza. Por eso quise hacer esa pausa para definir esos dos aspectos. Hay una línea muy, 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 muy delgada entre lo que es la culpa y la vergüenza. Y de ahí nacen muchos los problemas. De ahí nacen muchos los juicios. De ahí nacen muchos los señalamientos. Según Enrique Orbera, perdona que te interrumpa, según Enrique Orbera, la culpa es tan arcaica, es tan antigua, es tan clavenismo cultural, moral, religioso, que viene desde el origen de lo que se interpreta como la expulsión del paraíso. Cuando eres malo, hiciste algo malo, entonces viene la expulsión, viene esa sensación de separación de Dios del paraíso y entonces lo vas a cargar y dice que lo hemos cargado inconscientemente. Está súper, súper grabado en el individuo, en el ser humano y por eso es que la utiliza tanto o lo merma tanto o es su arma de herramienta para cuando no sabe todavía verlo de otra manera. Es por eso que en automático se va hacia afuera como lanza con la punta hacia adelante para atacar y entonces quedarse en una posición desventajosa, que entonces me convierto en víctima y como tú eres el malo, yo me tengo que proteger de ti. Y entonces, a ver, arrepiéntete y venme a pedir perdón, porque si no, ni creas que aquí va a pasar nada. Y en esa fantasía, en esa ilusión, en ese engaño, es en el que vivimos y por eso dice que tiene tanta fuerza la culpa. Absolutamente. Y todo esto viene además de la creencia, esta universal de que nos separamos del uno, nos separamos de cuando éramos todo uno, éramos todos en Dios o todos en la energía, en el infinito, dependiendo la creencia que tenga cada persona. Pero, digámoslo aquí, éramos uno con ese Dios, con ese ser supremo y por X, por Y motivo, por lo que haya pasado, decidimos ver la perspectiva de cómo nos veíamos y nos separamos. O lo que haya pasado ahí, yo después dije, ¿yo por qué hice esto? Y me siento culpable. Cada vez, como lo dices, cada vez que tengo yo ese sentimiento de desventaja, comienzo a sentir esta culpa para sentirme en ventaja. Otra opción de cómo nace eso y por qué lo hago, es cuando papá me acusaba y me culpaba de todo. Y uno decía, pero si yo no tengo la culpa, la culpa la tenía mi hermanito. O yo tomaba la posición de ventaja y siempre decía eso. Y eso va generando en nosotros la idea de la injusticia, José. Todo, todo tiene que ver, todo es injusto, eres muy injusto conmigo. Cuando comenzamos a decirle a la pareja, es que esto es una injusticia lo que hace conmigo, estoy teniendo culpa. Una culpa que pude venir de, estoy cansado, cuando estoy niño, estoy cansado de que toda la culpa me la echen a mí. Se reventó un plato, José Luis fue. ¿Por qué? Porque las nenas de la casa no hacen nada. ¿Sí? Estoy hablando de mí en este momento. Esa es su historia de la vida real. Sí, rompieron algo. Esto es, José Luis tuvo la culpa, es que siempre fue así, entonces ya estoy harto de la culpa, entonces lo que hago ahora es culpar. ¿Sí? A mí ya nadie más me va a culpar. Antes de que me culpen, yo culpo. ¿Bien? Entonces, muchos de esos señalamientos también vienen de cuando somos muy pequeños y estamos, todo era José. Todo era José. ¿Sí? Se perdió tal cosa. ¿Dónde está José Luis, que tú eres el que anda siempre? No, no, no tengo nada que ver. Y aunque uno dijera, no tengo nada que ver, mira, mírate la sonrisita, mírate esos ojos brillantes. Los niños siempre tienen los ojos brillantes. Bien, entonces, estoy cansado de la culpa y comienzo a culpar y busco esa posición de ventaja antes de que alguien lo haga. Muchos problemas comienzan también de ahí con la pareja. Muchos problemas. Hoy he tenido que aceptar mucho de esos señalamientos que he hecho, que he hecho, y que, y que, bueno, no me ayudaban o que no ayudan a nadie a crecer. Bien, también en parte es poder dar mi experiencia de vida para que muchos que se sientan con ese feeling puedan, puedan generar ese cambio. Ahorita, escuchándote y buscando poner en imagen lo que estoy escuchando de ti, es, ¿te imaginas cuánto miedo, José, se debe de generar dentro de la persona que está sintiendo culpa? O que está queriendo culpar al otro. Ya sea que se esté culpando así o esté culpando al otro. Tristeza, frustración, enojo, hasta comienza a generarse una sensación de, entonces voy a mentir para que ya no me dejen, para que me dejen de culpar. Porque ya no me acusen. Exacto, para que no me acusen. Entonces son mentiras hasta tontas. Rompo el florero, lo escondo para que. Exacto. Me lo voy a tirar bien lejos de la casa para que nadie sepa. A generarme una versión paralela de lo que ha sucedido. Sí, esto ya es a punto de un trastorno mental. Bien, entonces comienzo a inventarme una situación, una imagen, a imaginarme lo que realmente pasó, o lo que en mi mente pasó, pero no fue así. Todo tergiversado, una realidad tergiversada. Y pasa cuando nos estamos relacionando con la pareja en el día a día. Si yo ya me levanto con una expectativa de cómo, o yo llego a una relación o a un matrimonio con la expectativa de, porque vengo culturalmente de un hogar donde a mí, que yo era el varoncito, mis hermanas me servían como rey, mi madre me atendía como, no hay dos que baile merengue, entonces, alfombra roja porque ahí viene José, ¿verdad? Entonces, llego a mi matrimonio, me siento a la mesa, ¿y qué pasa acá? ¿Cómo es que nadie corre a ver si yo ya tengo hambre? Es más, la mesa debía estar puesta ahorita que yo me estoy poniendo acá en la silla. O sea, cuando oye el motor del carro entrar al garage, deberían de. Entonces, cuando tenemos esas actitudes, José, estamos intimidando de una manera tan grande, pero nosotros no somos, ni estamos haciendo problema, porque desde nuestra visión del mundo, ni somos problema, ni generamos problema, porque así es como deben de ser las cosas. Por su parte, la mujer piensa, ¿qué pasa si yo no soy la sumisa, la obediente, y me topo con un esposo, con este que describí? Yo también vengo corriendo a ver como que quién me sirve, pero no me enojo porque no me pusieron la mesa, voy y me sirvo en la cocina, porque de verdad vengo furibunda del hambre, pero no hago, no hago drama. Pero el marido viene y me ataca y me hace el drama, entonces, ¿qué hago? Si soy víctima, digo, ¡qué bárbaro contigo! ¿Qué no ves que yo también vengo corriendo de la calle, que también vengo muerta de hambre como tú, que también estoy cansada, que también tengo 20 minutos y me tengo que regresar porque tengo que ir a tal reunión? Mira, José, entonces, entre que cada quien vive tan ensimismado en su mundo, que creemos que tenemos la razón y somos dueños de la verdad, es donde vamos perdiendo o nos vamos volviendo ciegos y nos volvemos intolerantes. Entonces, y entonces empieza a arder, pero ya. Sí, ahorita que lo puse a anotar para que no se me olvidara, pero esto que dices es muy importante y hay que comenzar a analizar desde el observador, desde la perspectiva que estoy yo. Y tú decías, ok, llego yo y estoy acostumbrado a que me sirvan, ¿sí? Tienen que servirme apenas escuchen el motor, ya tiene que estar ahí y hay que me lo sirvan antes porque se enfría y frío no me gusta, ¿bien? Pero también llega la persona que le gusta hacer y pues la persona se afanó por hacerle, pero en ese momento estaba bañando la niña o estaba haciendo algo, no notó cuando entró y comenzó a servirse, ¿sí? Porque él tiene hambre, quiere, quiere llegar, pero ya está, sí. Entonces, me comienzo yo a servir solo y también la otra persona se va a sentir mal porque quería servirle, se pasó toda la mañana o toda la noche, si es una cena especial, para que éste venga, se sirva como fuera. Digo, no, pero espérate un momentito, yo te iba a servir. Ni siquiera le espera comer. Bien, ni siquiera, ¿cómo te vas a servir solo? Estoy haciendo algo, no te note llegar. Entonces, es dependiendo del observador, de quien está ejecutando la acción. Pero, ¿cuánto tenemos entrenada esa parte, José? Sí, por eso como ejemplo. Si vivimos más desde la parte límbica del cerebro, la parte más instintiva animal. Así es, es que eso es lo que pasa. Vivimos desde allí y no vivimos desde el todo. Vivimos desde el ser yo y no desde el ser todo. Cuando yo entiendo que no soy yo solo, sino que hago parte de algo, ¿sí? Comienzo a ver las perspectivas del otro y de los otros, ¿sí? Y ya comienzo a generar una comunidad, una integración, no una exclusión. Cuando yo hago ese tipo de actos de que voy y me sirvo yo solo porque yo tengo hambre y a mí solo me importa ese estómago que está ardiendo, ¿sí? Y el otro no me importa, estoy siendo yo. Y encima te ignoro y te dejo de hablar porque el rey, mi parte rey, se me activa. Y se arma la de Troya. Y es el problema, ¿quién? Pues la pareja que no entiende, si tiene que entender que yo tengo hambre. ¿Sí? Y así de fácil culpamos. Siempre, siempre. En estos días me pasa, normalmente, mi mujer, cuando yo llego tarde, me dice, vas a llegar tarde, te espero a cenar, no te espero a cenar, yo no lo hago. ¿Qué cosa? Preguntar eso que ella hace. Ella pregunta siempre, vas a llegar tarde. Bueno, yo por lo general soy yo el que llega tarde, ella nunca llega tarde. Y no lo está haciendo por control, sino para que coman juntos. Exacto, es para compartir el momento porque, pues, sí compartimos momentos todo el día, pero ese es un momento muy, muy íntimo, muy de estar en familia, de preguntarle a las niñas que hiciste hoy, ¿cómo te fue? ¿Qué tal el cole? Todo esto es un momento que lo hemos tenido donde apagamos televisión, los celulares se dejan afuera. Bueno, ese es todo un protocolo que mi esposa. Que nutre, que nutre la relación. Que nutre el momento y que mi esposa cuida mucho. Es ella, la verdad es ella. Entonces, claro, como yo soy el que siempre llega tarde, cuando ella va a llegar tarde, yo esto ni lo pregunto. Sí, y claro, cuando ella me dice, yo. ¿Por qué no me esperaron a comer o qué? Exacto, pero ¿por qué no me esperaron? Uno dice, mira, porque son las nueve de la noche y a ver, ya la niña, sí, o sea, ya está. Bien, es lo que uno entiende. Pero ese llamado a que, ¿por qué no me esperaste? Entonces, no es porque no me esperaste, es, ¿por qué no tuviste la delicadeza de llamarme o ponerme un texto diciéndome, te esperamos? Es solo eso. Pero cuando no logro entender, ya lo que va a pasar en mí es, me está acusando. Claro, cuando distorsiono la interpretación. Muy bien, es cuando estoy pensando en mí, pero yo cómo la voy a llamar, si sé que va a salir tarde, si la voy a interrumpir, yo sé que está ocupada, pues simplemente yo organizo mi tema con las niñas. Comes y listo. Como y ya está. Sí, si me da sueño, me duermo, que vea qué hace, ¿sí? Es mi pensar desde ese yo, de ese yo egoísta, ¿bien? Pero cuando yo logro entender, dice, ok, este es un reclamo de, si yo lo hago, ¿por qué no me escribo un texto así sepa que ya voy a llegar tardísimo y que no voy a llegar? Pero solo para saber, hey, te espero, estaba pensando en cenar contigo, ya te extraño. Sí, esto es pensar desde la integración. Porque hay formas, hay formas de verse y de solucionarse. Es, ok, las niñas tienen que comer porque son chiquitas a cierta hora, porque se acuestan temprano. Pico algo, las acompaño a las niñas, que si la pijama, que la noche, el beso, la oración. Y cuando llegue mi mujer, o sea, ahí previo, voy a ver qué como a las niñas y te espero. Dime si quieres que te espere y comemos juntos. O sea, es una invitación que llega a través de una pregunta. No, como no hay comunicación, entonces, por eso es donde vienen las, yo iba a decir la palabra, las trompas, ¿verdad? O sea, por eso, sí, por eso es que la gente se pone trompuda. Pero es que, es que llega. Es que estoy esperando que la otra persona haga algo. La tripa me truena y resulta que ya venís comido o comida. Entonces, acusas al otro de, ¿qué te costaba decir? Pero, ¿y la otra persona qué iba a saber? Pero eso es pura falta de comunicación, José. Sí. Porque si está ese pendiente, ese, ponle, Álvaro altamente me encuentra a mí en la casa cuando llega de trabajar, que altamente llega temprano. Entonces, porque tenemos la costumbre de cenar temprano. A veces cenamos a las cinco de la tarde. Buena hora. Sí, entonces, si yo tengo una actividad, que si salgo con mis amigas, que si tengo que dar un coaching o algo, me llama, me manda un mensaje o me llama. Y es una llamada breve y me dice, te espero a cenar. Ya comiste, te espero a cenar. Entonces, le dije, sí, bueno, un tráfico horrible, porfa, espérame. O, no, dale, ¿por qué? Pero lo platicamos, José. No soy yo con el ule o él de, yo con la tripa muriéndome. Esa es víctima, esa es una actitud infantil. Esta es la víctima que. ¿Qué te costaba decirme? Esta es la víctima que hace, yo le digo que hace show o que arma el problema. Es que es niño. Esta víctima es niño, ese niño es bueno, pero hay otro niño que simplemente no deja ni dice nada. Ah, el pasivo agresivo. El pasivo. Este es pasivo agresivo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo guardo, en el momento que digo, ok, no me esperó, ay, que falta esta, ¿cómo es posible si yo tengo ese detalle con esta persona y no es capaz de hacer una milésima? Solo piensa y guardo y sigo guardando. Cuando eso se rebose es cuando se convierte en agresivo. Bien, entonces, una que me hace así chiquitita y le desbordo la cien que me había, le estaba guardando. Y ahí, José, hoy cabalmente oía un audio en SoundCloud sobre el enojo. Cuando somos implosivos, porque hay dos formas de manejar el enojo, explosivo, donde somato, rompo platos, insulto, bla, bla, bla. Yo lo digo ya, me siento mal, lo digo ya. Pero, ok, tienes todo tu derecho de decirlo, pero ¿cómo lo digo? Sí, hay que buscar la manera exacta. Sin faltar al respeto, sin insultar. Desde el amor. Sí, ¿verdad? Desde el amor. Sin empujar, porque a veces no te pongo la mano encima, pero con lo que te estoy diciendo, te estoy dando un aventón que te mandé a la esquina, no de este cuarto, del otro cuarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si soy de estos, porque yo valido, así soy yo, mi carácter es fuerte y si te gusta, bueno, y si no, también. Acá, así va, acá lindo el nene, la nena, qué bonita. Yo te avisé antes que yo era así, yo te avisé. Mi gordo, hazme favor. O bien está el implosivo, el que cae a di, no habla, por no generar más olas, por llevar la fiesta en paz, porque si yo reacciono, digo, o me defiendo, o pongo límites, me puedo quedar sola, me va a abandonar, me va a dar un mitra en caso. Entonces, eso, el que es implosivo, le voy a mandar ahorita ese para que también lo subamos, Judit, ese es de Marta de Baile, con Anamara Orihuela. Me encantó la forma como ella describe todo esto, porque el daño, cómo estamos minando, José, nuestra relación y a nosotros mismos a través de ser implosivos o explosivos. O sea, hay que buscar un balance. Porque el enojo está a tu servicio, no es una emoción negativa, está, es tan positiva, porque está a tu servicio para mostrarte, uno, que te transgredieron tus límites, dos, para ponerte en una postura, no de a esta, tan peleonera, no, de ataque y defiéndase, porque está salvaguardando también tu vida. Entonces, está a tu servicio la emoción del enojo. Ahora, son otros cinco pesos, el que aprendas a gestionar tu emoción del enojo, para que ni lo hagas de una manera explosiva, abusiva, ni una implosiva, venenosa, que te estás matando con un gotero. Te estás matando a peíscos, José, cuando todo tu malestar, porque tan linda ella, tan buena, porque es mujer, o porque es hombre, o porque es el chiquito, porque creció en un... Mira, justificaciones hay miles. Absolutamente. Entonces, cuánto daño, cuando somos agresivos pasivos, que es la parte de la que caímos ahorita, de voy, no digo nada, no hago nada, pero voy como tomando en una libreta invisible, no está ahí más, he anotado, y otra cosita, y esto sigue en tu contra, que cuando mi vaso se rebalse, agárrate. Por eso hasta hay un refrán, José, que dice, del agua mansa, líbrame. Líbrame, señor, sí, sí, que de las turbias me libro yo. Te vas a convertir en un tsunami. En cualquier momento. Entonces, hay que aprender a gestionar la emoción del enojo, hay que aprender a gestionar todo lo que tenemos tóxico, José, porque si no, a quien más afectamos es a nosotros, y como no somos entes que viven en una cueva, y con las relaciones que tenemos en el trabajo, en la casa, en la familia, en la calle, con totales desconocidos, de ahí ves tu gente tan violenta, mintándote la madre, sacándote pistola, bajándose a patearte el carro, agarrándote a trompadas, o sea, porque no estamos aprendidos a gestionar, sino estamos más habituados a acusar, y entonces dice, yo problema, problema tú. Sí, ya estoy cansado de los problemas, y no me vengas a echar otro encima, el problema eres tú, sí, ahí comenzamos todo. Cuando hablabas de la implosión y de la explosión, hay un autor que habla de lo que se debe hacer antes de poder llegar a una implosión y a una explosión. Bien, cuando hablamos de implosión y explosión, hablamos de un artefacto como una bomba. Un explosivo. Sí, un artefacto explosivo, bien. Cuando, antes de hablar de este artefacto, se tiene que construir, bien. Tiene partes. Tiene algunas partes que se accionan, otras, o si se accionan directamente o a través de un dispositivo indirecto, lo que sea. Yo de explosivo no sé mucho, pero, 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 él habla y dice que realmente cuando nosotros decidimos implosionar o explosionar, debemos construir el artefacto, ¿sí? Y decidir cómo lo vamos a hacer, bien. Entonces, en la construcción del artefacto, él hace el análisis y dice, cuando sé que ya el enojo llega, porque eso se sabe. Es más, uno sabe que esa puerta la abre uno. Esa puerta la decido abrir yo, bien. Es la decisión de construir ese artefacto explosivo, bien. Entonces, en ese momento yo decido cómo lo voy a hacer. Y tengo que tomarme todo el tiempo para poder realizar minuciosamente qué voy a hacer con ese artefacto. Y tengo que ser tan minucioso, porque si no lo hago, me puede hacer daño a mí mismo en la construcción, bien. Desde ese punto de vista, soy muy cuidadoso. Soy muy minucioso con cómo lo construyo. Entonces, así construimos las emociones, construimos a través de una situación, le vamos colocando capa tras capa a la situación y me voy alterando. En esa construcción de que él habla, dice, soy minucioso y espero, soy paciente en esa construcción. Desde allí ya puedo decir si implosiono o explosiono, o hago explosión. Y a la final él dice, cuando la persona hizo todos los pasos de la construcción, bien, fue minucioso, no va a haber ninguna de las dos. Ese es un alguien maduro, mesurado, consciente, despierto. O sea, acá cae de su peso, José, pero somos impulsivos, arrebatados. Más allá de tener paz, queremos tener la razón. Nos consideramos dueños de la verdad. Somos víctimas. Tenemos energía infantil. Dame, 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 dame. Hazme, 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 hazme. Eh, yo soy inocente, tú eres un villano malvado perverso que vino a mi vida, quién sabe ni para qué, que estaré pagando, en que me habré equivocado. ¿Te suena? Todo. De allí para allá todo. Todo lo que hemos leído, lo que hemos oído, lo que hemos visto a través de películas, José. Y resulta que todo eso de lo que estamos acusando afuera, la película, como cuando vemos el proyector, donde están dos carretes, como era antes, no sé cómo será ahora, una sala, una cabina de la sala de cine, desde donde sale, no sé qué tipo de proyector usan ahora, pero antes. Sí, 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 sí. ¿Te recuerdas? Eran dos carretes. Sí, sí, sí. Y estaba saliendo a través de un lente proyectando la imagen hacia una pantalla blanca. Pues la pareja, sea el hombre o sea la mujer, la pareja es el proyector, A es el proyector, B es la pantalla. Y tú y Silvia María o Álvaro y yo, Álvaro y yo somos pareja. Yo soy el proyector, es la pantalla. En mis situaciones de vida desde mi perspectiva, visto de a la inversa, él es el proyector y yo soy la pantalla. Entonces, ambos estamos proyectando lo que está adentro de nosotros y eso no nos lo enseñaron así, eso lo estamos aprendiendo ahora, que estamos haciéndonos responsables de nuestra vida, que queremos de verdad tener relaciones interpersonales y intrapersonales, la intrapersonal la que tengo conmigo y la interpersonal la que tengo con los demás. Las queremos más reales, más sanas, más conectados con la verdad. Entonces, cuando yo empiezo a ver que todo lo que he estado señalando, por eso es cuando te dicen, cuando tú señalas con el dedo índice hacia enfrente, un dedo está apuntando para afuera, tres te están apuntando a ti, porque así es la proyección. Esos tres que están apuntando para mí, hazte cargo. Bendice a esta persona, bendice esa situación que estás llamando problema como tu regalo del cielo, tu bendita oportunidad para que caches que eres tú quien tiene eso dentro de ti sin resolver. Entonces, en lugar de atacar, acusar, abandonar, maldecir, date la vuelta y hazte cargo. Hace un ratito cuando tú estabas hablando de la minuciosidad y el cuidado que hay que tener a la hora de preparar explosivos. Apunté aquí mi papel olla de presión. Las ollas de presión que tenemos en la cocina para cocinar alimentos tienen un dispositivo en la punta que si no la pones, solo está como una chimenea sacando vapor y no está haciendo su función correcta, que es que si le pones el tapón, funciona una presión y eso reduce el tiempo de cocción. ¿A cuántas personas les ha estallado por el defecto que sea que tengo, que tenga la olla de presión? Sí, es una catástrofe. En su cara o los que se han salvado, no ha sido en su presión, se lastiman hasta en el techo. Bueno, es de verdad, es algo tremendo. Pero, José, y así vamos por la vida las personas con ese. Y cuando tú oyes, te dicen en las instrucciones de una olla de presión, cuando usted utilice esto, la cantidad de agua según la cantidad de sólido que estás poniendo, la cantidad de agua que lleva, los minutos que se va a tardar, si es carne, si es verdura, si cuál es verdura, te enseñan a usarla, te dan las instrucciones para evitar precisamente esos accidentes, porque esos accidentes son de verdad catastróficos. Entonces, tú dices, si le pongo poca agua, como eso coce mucho más, va a quemar, no va a servir. Si le pongo mucha agua, eso va a quedar, voy a quitarle todo el sabor a la carne y eso no va a quedar para nada. Si me olvido que la dejé al fuego, eso se va a quemar. Sí, o sea, José, igual pasa con nosotras las personas. Si yo tengo cosas desatendidas en mí, equivale a como que metí un trozo de carne a la olla de presión con agua calculada que me iba a durar para media hora y en la forma de cocción que yo esperaba, pero a las tres horas me acuerdo que esa olla... Ya no tiene casa, a esa hora ya no tiene casa. Ya no tiene casa, ya no hay matrimonio, no hay casa ni nada. Entonces, mira, me pusieron ahorita esa analogía para cómo queremos que duren los matrimonios, cómo queremos ser respetados. Allí vamos a un tema y es esa, ¿cómo tanto me va a durar? Es lo que uno piensa, a veces, ¿cuánto me va a durar este matrimonio? Sobre todo en una sociedad donde hoy simplemente separarse es algo que está a la moda. Algo que se decide muy fácil. Sí, se decide muy fácil, lo que nos separamos y ya está. Y es porque desde chicos nos dijeron que apartate de los problemas. No genere problemas. No genere problemas y pues si las chicas ven muchas princesas y muchas cuentos de hadas, entonces en un matrimonio no hay problema. Pues esto es mentira. Sí, realmente el problema, si lo dejamos de ver como algo malo, es simplemente una situación que me ayuda a resolver. Sí, en un problema matemático lo que tú vas a buscar es una solución, pero no llegas a la solución si no hay un problema. Si no hay algo que quieras resolver. Si no hay algo que quieras resolver, exacto. Entonces, realmente el problema en las parejas son necesarios. No estoy loco, le estoy diciendo que en las parejas el problema es necesario. Las situaciones que me llevan a mí a resolver no solo cosas en mi vida, sino que yo elijo una pareja para resolver juntos nuestras vidas. ¿Sabes dónde cambia? Porque dirá, entonces usted está diciendo que debemos tener un montón de problemas para que funcionemos. No, lo que yo estoy interpretando aquí sentada frente a ti es ante las parejas, los problemas son necesarios. Yo puedo mover mi cabeza y decirte sí, pero ¿desde dónde lo estoy interpretando? Desde que si yo no le pongo el título de problema al evento que me está pasando, si no lo veo con mejores ojos y es oportunidad, si esto que tengo frente a mí es la bendita oportunidad que me está dando la vida a través de esta relación de darme cuenta que hay algo todavía en mí súper tóxico, súper oscuro, tan súper necesitado de ser atendido y trabajado para que yo lo pueda trascender y resolver. Entonces, digo yo, pues benditos, benditas oportunidades. Es una gran oportunidad de poder hacerlo. Que vienen a mi vida para seguirme haciendo yo cargo y cada vez más consciente. Sí, es como tomo estas situaciones que pasan en cualquier tipo de parejas. Sí, porque puede uno escuchar a personas que dicen, pero es que a mí no me gustan los problemas. Yo estoy acostumbrado a vivir en paz. Sí, pero estaba solo. Sí, estaba solo, hacía lo que quería. Hoy en día esos problemas se dan porque está siguiendo pensando en usted mismo y no en su entorno completo. No es equipo todavía. Ya no es equipo. Entonces, yo mejor me aparto de esos problemas, ¿no? Porque es que el problema es usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ha compenetrado, no se ha integrado y tampoco ha hecho que la otra persona se integre. Entonces, la salida fácil es mejor. Vamos por caminos separados porque así yo estaba mejor. Señor, bien, pues no es esto. Eso es simplemente a plazo lo que realmente yo tengo que trabajar. Bien, cuando yo decido estar con una pareja es hacemos todos juntos. Vamos a mover esta piedra. No la voy a mover yo solo porque eso era lo que yo antes hacía. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Y qué puedo dar yo desde mis posibilidades, desde mis herramientas? Entonces, es donde llegamos a los acuerdos. Bien, que es una parte fundamental para poder decir, ok, el problema soy yo o el problema es mi pareja. Bien, cuando yo logro establecer acuerdos, puedo establecer y decir, no cumpliste con los acuerdos. Bien, entonces, antes de decir, ¿por qué no me llamaste? Para decir que íbamos a cenar. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Ahora, vamos a llegar a un acuerdo. Si tú o yo estamos fuera de la casa, bien, ambos nos tenemos que llamar porque el acuerdo es cenar juntos. Hay veces que pensamos que todo está implícito en nuestro actuar. Es que como ya siempre lo hemos hecho, es que aquí no hay nada que decir porque es que siempre lo hacemos así. No, si no hemos hecho un acuerdo previo, yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho en la, ¿cómo se llaman estas charlas que se hacen prematrimoniales? Ajá, ajá. Sí, así, charlas prematrimoniales. Bien, el padre decía, ya llegaron a un acuerdo de cuántos hijos van a tener, y realmente parece una pregunta tonta, pero no es una pregunta tonta. Y hablando de los acuerdos, es así. Nosotros a veces pensamos de que no, pues nos dejamos llevar los que se den. No, tiene que llegar a un acuerdo. En cuanto hoy, ustedes consideran que van a ser familia. Así es todo. Es, vamos a llegar a un acuerdo de cómo vamos a ser ahora. Aunque las cosas cambien después, los acuerdos también pueden cambiar. Pero yo llego a un acuerdo, ok, si alguno de los dos no está en casa, ¿quién va a hacer qué cosas? Esto es un acuerdo. Y si realmente la otra persona no respeta los acuerdos, entonces es buscar a llegar a otros acuerdos para que la persona realmente entre. Y si realmente eres, ok, tú no entras en mi acuerdo. Ya no eres, tú no eres un problema, sino que tú no respetas nuestros acuerdos. Hablemos de por qué no. Claro, en esa línea que tú estás nombrándolo como acuerdos, mira cuánta cosa a tomar en cuenta que me pasan por mi mente. Acuerdos es, no es quién tiene la razón, es que consideramos mutuamente que puede beneficiarnos, o sea, que viene a beneficiar a nuestro nuevo núcleo que estamos formando, nuestra familia, o nuestro noviazgo, o lo que sea que estemos viviendo. Pero, y una pareja también puede ser la pareja que hay a nivel de jefe subordinado. También. de colaboradores. En las amistades también. En las amistades, eso es pareja, no es solo pareja, mi esposo, mi esposa, sí, pues nosotros hablamos de esto. Para mi pareja también es el que está a mi par. Así es, es mi par, es con quien yo me identifico, eso es pareja. Entonces, pensaba yo ahí, que de las cosas, de los ingredientes esenciales, José, para hacer cualquier tipo de acuerdos, es la libertad, que para mí no es otra cosa, sino el sinónimo de dejarte ser a ti quien eres. Yo no puedo pretender que tú seas Álvaro. Esto es difícil. Tú eres José Luis. Esto es difícil. No es que Álvaro era mi primer esposo, y entonces tú, José Luis, tienes que ser todas las características positivas que tenía Álvaro, yo quiero trasladártelas a ti, y solo si tú eres así. Entonces, todavía sigo con Álvaro. Esto hacemos mucho con mamá y papá. Sí. Es que yo quiero que mi pareja sea como mi mamá. Y mi papá. Y mi papá. Entonces, si yo no te dejo ser a ti quien tú eres, en automático me estoy impidiendo, o no me estoy dando yo permiso a mí de ser yo misma también. Y es ser José Luis. Ruiz Sierra. Esto que acabas de decir. Solo tú lo puedes de hacer. Esto que acabas de decir es súper importante. Es, me doy permiso de ser quien yo soy en realidad. Quien realmente yo quiero ser. Pero hay personas que dicen, es que tú a mí no me dejas ser. Porque tú quieres que yo sea. No me estoy dando yo la libertad de ser quien realmente soy. Porque ahí estamos confundiendo eso con la libertad, el concepto equivocado de libertad. Pero entonces, ¿qué es para ti que yo te deje ser? Ser libre. ¿Cómo así? ¿Qué es para ti la libertad? Hacer lo que me dé la gana. Ah, está interesante saberlo. Porque desde mi concepto, libertad no es hacer lo que me dé la gana. Pero es que bueno que tú me estás diciendo que libertad para ti es hacer lo que te da la gana. Para mí, libertad es el derecho divino con el que yo nazco de ser yo misma. Porque vine a ser Carolina Alcázar nada más. Entonces, el permiso que tengo del cielo de la divinidad con la que fui creada, de ser yo misma, pero para que eso se pueda expresar en su total potencial, es que esa solo existe si va caminando de la mano con la responsabilidad. Si no, no hay tal libertad. Sí es. Porque no asumo consecuencias. Sí. Porque entonces necesito que si me meto en un clavo, alguien me lo resuelva. ¿Verdad? Sí. Entonces, dime tú qué acuerdos podemos hacer si aquí se va a hacer lo que yo digo. Porque yo lo digo y punto. Porque el hombre de la casa soy yo. O porque yo soy la mujer y la que trae más dinero a la casa soy yo. O porque, entrate a historias de historias de qué acuerdos pueden hacerse. Si no hay una energía masculina, femenina integrada en ti como hombre, integrada en tu mujer como mujer, como la esposa. Esto es una lucha de poderes, José. Y estamos siempre buscando. caemos otra vez a la cáscara de banano de quién tiene la culpa. Y no hay construcción, porque realmente como pareja se quiere uno construir lo que quiera. ¿Sí? Es construir. Cuando se pone uno a pelear, a buscar el problema, a buscar que la situación se dé a como a mí me gusta, realmente ahí no se está construyendo. No. Ahí no se está construyendo nada. Y todavía en el tema de los acuerdos, los acuerdos tienen también otra característica si es un acuerdo sano. Son flexibles. No busca tener la razón. Ah, no, no es, no tiene que ver con el género, si eres hombre o si eres mujer. Pueden cambiar en un momento dado. ¿Por qué? Porque se saben adaptar. A las nuevas circunstancias. A las nuevas circunstancias. guatemalteca de una familia de una familia con unas características, unas costumbres cultural chapina. Entonces, tú con una experiencia sentimental previa con hijos, hijas, ella con una experiencia sentimental previa con una hija. Y entonces, ay, que cómo me gusta esa mujer. Yo la escogí. No. se atrajeron por resonancia y aquí los tiene la vida. A ver, patojos. O se tiran los trastos a la cabeza y cada quien busca querer salir montado cual caballero de caricatura, de cuento de hadas en su caballo blanco sintiéndose Napoleón por una parte que venció o se aprovechan sus historias, sus heridas y sus nuevos propósitos. O sea, porque la vida los juntó no para. Este José vino a la vida de Silvia María a hacerle la vida imposible. Silvia María llegó a la vida de José para hacer la vida imposible. No. No hay casualidad. No hay casualidad. Entonces, en esa resonancia se atraen y ahorita tienen la bendita oportunidad cada día a través del amor que se profesan y de las heridas que tienen cada uno por su lado de generar nuevas programaciones. José, honrar lo que recibiste de tu país y de tu familia y de tus oportunidades laborales, sentimentales, económicas, de tu historia, de tus ancestros y tuya. Y lo mismo le corresponde a ella. ¿Qué quieren generar nuevo ahora? Esto es muy lindo. Es muy lindo. Y ahí viene la parte matemática mía que se me sale a veces. Y es cuando uno le pone en un problema matemático encima y no lo puede resolver. ¿Sí? Tú buscas darte un momento y vuelves a entrarle al problema hasta que encuentras la solución. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de los problemas en la pareja, no importa que sea la otra persona o sea yo, porque ya definimos que siempre soy yo, es buscar la manera de cómo resolverlo. ¿Bien? No de decir, ok, voy a ver la respuesta al final del libro. No, es cómo hago yo para resolverlo. Y lo que dices es cierto, es la vida me da oportunidad para generar nuevas programaciones, pero yo tengo que encontrar la solución. Tengo yo que encontrar la solución y ser un poco humilde de decir, sí, esta programación que yo tenía no es. Esto no es por aquí. Tengo que ceder. O tengo que también darme porque toda la vida he cedido. ¿Bien? Porque es un balance. Es siempre. O me sentí usado. O me sentí usado. Entonces, es en dónde puedo yo encontrar mi balance con lo que hago con mi pareja que realmente me ayude a ser una mejor persona. Ahí hablamos de reprogramaciones. Es cómo hacer yo una mejor persona. Entonces, cuando hablamos de personas, siempre tenemos que hablar de comunidad. No somos seres independientes, somos seres siempre sociales. Entonces, cuando soy una mejor persona, voy a poder saber qué dar a mi entorno, a mi comunidad, a las personas que me rodean. Y esta persona, de esta manera, me voy a sentir una mejor persona. Es así como uno se siente, ese Napoleón, buena parte, es decir, he conseguido mi objetivo, he conquistado. ¿Qué he conquistado? El ser yo, en lo que realmente soy yo, con qué vengo, con qué voy, con qué dones, o con qué regalos me han mandado, ya identificarlos y decir, ok, ahora los doy. Ahí me siento conquistador. Ahí me siento. Claro, la conquista siempre va a ser interna. Sí. No es que te vencí, te derroté y yo gané. Entonces, realmente parejas, vamos a encontrar en todos lados. Vamos a encontrar en todos lados. Hay personas que dicen, no, yo no, por eso es que a mí me gusta ser soltero, y no, me voy a quedar soltero toda la vida, porque eso es mejor, están equivocados. Realmente, las parejas no solo son de matrimonio, siempre tenemos a un amigo, tenemos a una amiga, tenemos a un jefe, tenemos a una persona que está trabajando con nosotros, o que es un cliente también. O sea, realmente hay, en todos los tipos de relaciones hay, y allí es cuando vienen los problemas, vienen las situaciones. Y hoy la invitación es a darse permiso, a poder encontrar la solución a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de solución, para que realmente se sientan conquistadores, puedan crecer cada uno en el interior, en ese corazón maravilloso que nos ha entregado, en ese corazón estupendo y perfecto que lo es. Sí, entonces ahí se cambia la palabra, no es, mi pareja es un problema, o soy yo el problema, es, dicho en positivo, y en una respuesta sería, mi pareja es la bendita oportunidad que me da el cielo, de poderme hacer cargo de mí, porque es ella el mayor y más grande maestro, para que yo pueda ver todo aquello que está requiriendo en mí, ser atendido que no me he atrevido a ver, o no he aprendido, nadie me ha enseñado, no sé cómo, solo estoy repitiendo la programación de la que vengo, de mis papás, abuelos, y etcétera, con todo mi árbol, o porque así se hace en Colombia, porque así lo hacen los Ruiz, o porque soy hombre y lo digo y basta, o porque, mira, es que de verdad, risa le da a José, pero, es cierto, José, por eso es que, los vemos, y dime tú, si yo te pongo la problema, ay José, mira, tengo un problema, échame una mano, ok, depende de cuán consciente estoy, puedo decir, ay no, no, patitas, ¿para qué te quiero? Si yo de problemas me basto con todos los que yo tengo. Si está dentro de mis posibilidades. O, si soy un salvador, claro, pero por supuesto caro. Déjame todo a mí, yo me hago cargo. Claro, usted dice, mira aquí en el lomo, usted dice, la que que yo lo resuelvo, yo soy, me llaman San Salvador, entonces, yo puedo, por supuesto que puedo echarle una mano a usted, y encima como sabemos cómo deberían los demás, José, que esa es otra fantasía de Walt Disney, sabemos cómo los demás deberían estar haciendo las cosas, para que no tengan problemas, para que no sufran, no, eso es falso, es para que hagan, para que coincidan con mi creencia de cómo deberían, de ser las cosas, o qué expectativa tengo yo, de esa situación. Sí, absolutamente, todos los, a ver, si no existieran situaciones en nuestra vida, que luego se convierten en lo que nosotros llamamos problemas, realmente, hoy en día, no existiéramos, no existiéramos. Son cuentos de hadas de que en una relación y vivieron felices para siempre. La felicidad existe en una pareja en el momento que se dan la mano y se ven a los ojos cuando dicen problema y le salen chipitas y dicen, ¡eh! Un problema, vamos a crecer, bien, y vamos juntos y lo vamos a enfrentar juntos y vamos a salir de estas juntos y vamos a salir bien. Porque cuando viene el problema, cuando viene esa carga pesada que no queremos, es porque realmente nos han dado la capacidad para poder aguantarla. Hay un libro antiguo que dice, yo siempre lo traigo a corazón, y dice que Dios nos da una cruz que no podemos cargar. ¿Bien? Entonces, si esa situación llegó a nuestra vida es porque ya justo en ese momento tenemos la herramienta suficiente para poder resolverlo. ¿Sabes qué acabo de ver ahorita? Ante ese de Dios nos da una cruz que no puedas cargar. Es que lo que sea que estés viendo afuera como cruz es del tamaño o de la forma que tiene exactamente dentro de ti. Esa es la situación. Por eso te la da, si te la da tamaño extra small, es porque la carga que llevas dentro es extra small. Y, ah, no, pero es que usted ha dicho, o sea, todas las cargas se las dan en extra small, en petit. En cambio, a mí me las dan en 3X, L. Pero es que si me están dando toda esa carga es porque es solo una forma de expresar que así de ese tamaño 3XL están dentro de mí todo el atoradero que tengo adentro sin siquiera poder ver. Entonces, a eso es a lo que me sabe eso que tú acabas de expresar. Exactamente, pero ¿cómo hago yo si yo no la puedo cargar en un principio? Ok, hay que, si hablamos de peso, si hablamos de peso, peso físico, bien, entonces, se me viene. Pero la has venido cargando sin que lo sepas nada más. A ver, a ver. Porque te sirve para intoxicar tus relaciones y cómo te tratas. Exactamente, entonces es, ¿cómo hago yo para dejar de cargarla? Si decido cargarla, ¿qué tengo que hacer para poder hacerlo? Pero siempre está en mí, siempre está en mí la decisión de ser el problema o ser parte de la solución. Sí, y tú lo dijiste hace un rato, José, ¿cómo? Porque la pregunta de cómo tiene que ver, yo otra vez, yo chiquito, yo niño, alguien me tiene que resolver, pero miren, no me la ponga tan difícil, señor, o sea, el profe. Entonces, es como el observador. Voy a comenzar a dar tips. Sé que no es el momento para los tips. vamos a ir a la pausa. La autoindagación, la auto observación, el estar consciente de mi lenguaje, el estar consciente de mis pensamientos, y que estas dos cosas que son súper importantes, están caminando abrazaditos o tomados de la mano con mis declaraciones y con mis reacciones. Hay personas que tienen como parejas, ya bien sean en el trabajo, sean en sus relaciones amorosas, como lo quieran ver, que han tenido una vivencia de que niños le resolvían todo, bien, o de que mamá o papá los encerraban para protegerlos, es decir, no los dejaban salir, no nada, sí, entonces los protegían demasiado o le resolvían mucho todo a sus situaciones. Entonces, son personas que simplemente tienen las herramientas, pero no las usan. ¿Qué hacer? Involucrarlos. Ok, dame una manito acá, vamos a resolver esto, pero es que no sé, no, es que tú solo me vas a ayudar, yo te voy a decir cómo. ¿Cómo? Observa. Vamos, ven, ven, mírame cómo lo hago para que ruego lo puedas hacer. Pero eso es un poco, ojo con eso, José, porque si no, ay, si el José es el que tiene esa lámpara chilera, y vamos a subir el volcán, no, señores, vamos a subir el volcán, cada quien va con su lamparita que lleva en la frente, y va viendo dónde va pisando, así es, dónde va poniendo el pie. Es el camino de cada quien. No, viene un jeep atrás de nosotros con mega reflectores del estadio Mateo Flores, para que caminemos como juez de día en el volcán. Esto, esto es básico, esto es súper importante, aunque yo tenga mi pareja, el camino es mío. Solo puedes caminar el mío. El camino es mío, solo puedo caminar el mío, no puede, cuando uno dice, ay, qué tan bonito suena, qué pareja podemos construir mucho mejor, y que vamos de la mano. Sí, pero yo tengo que recorrer mi camino. Hay algo que yo dije que, bueno, yo siempre digo, no me arrepiento nada de lo que digo, porque ya está dicho, no me puedo arrepentir. Bien, pero yo, yo alguna vez. Pero si lo puedes transformar. Sí, sí, yo alguna vez decía, nunca me voy a arrepentir de nada de lo que haya hecho. Nunca me voy a arrepentir. ¿Y cuántas veces te tragaste eso? Ay, no sabes cuántos eran unos latigazos que me daba bien. Entonces es, ok, me doy permiso a perdonarme por aquello que ya no me gustó y que siento culpa. Porque cuando digo eso, desde aquí, que lo digo, bueno, no desde aquí, sino desde acá. Desde la boca de los tomados. Desde así, desde aquí, desde las tripas. Sí, de las entrañas. Uno dice, nunca me arrepiento de nada de lo que hago. Entonces es, me siento culpable por aquello que dice. Y esa frase me ayuda a sostenerme. Pero me siento culpable. Es una falsa fuerza. Es una falsa fuerza. Bien, entonces cuando realmente comienzo a ver que el problema es la otra persona, que es mi pareja, eso es una falsa fuerza. Por eso quise poner esa analogía y que realmente funciona bastante bien. Claro. Desde mi punto de vista, desde mi corta vida, me ha dado esa. Pero en este acompañamiento, José, es como quien dice, José, aquí está totalmente oscuro. Has venido cuántas veces a la radio, ya podrías, aunque estuviera totalmente oscuro, si te vas despacio y atientas, podrías saber cómo llegar a la recepción y dirigirte, incluso hasta apachar el botón que te lleve a tu carro en el elevador. ¿Verdad? Entonces, la luz que podemos dar a otros es siendo nosotros lo más auténtico, lo más natural, lo más íntegro, lo más amoroso para con nosotros mismos. Entonces, por resonancia, ya ni necesitas saber venir, José, yo te voy a llevar de la mano. ¿Tú sabrías salir solito de aquí, José? ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Si tú lo hiciste, ese recorrido que ya hemos hecho para el desmadre que hicimos, si tú quisieras regresar, que no se trate de regresar a cada paso que diste con látigo en mano y sentir culpa y acusarte o quedar, pues volver atrás, o sea, la energía de niño. pero sí puedes hacer un momento hacia atrás, pero sí puedes voltearte un momento hacia atrás y decir, guau, cuánto trecho necesité, pero ya lo estás haciendo desde una mirada amorosa y compasiva. cuánto trecho por desconocimiento por desconocimiento por desconexión por no haberme respetado por no haberme aprendido a amar de otra manera. Tuve que recorrer a través del sufrimiento. Hoy veo que todo esto es posible modificarlo. Lo voy a transformar a través de empezar a ver eso con una mirada más amorosa. No fui un tonto, no fui un inútil, no fui un pobrecito al que le tocó sufrir estas y aquellas cosas. Fue alguien a quien le tocó experimentar eso, pero también puedo ver que el haber experimentado todo ese dolor que experimenté me dio regalos, me dio herramientas, me hizo fuerte, aunque sea temporalmente la falsa fuerza, que era un mecanismo de supervivencia, José. Y entonces hoy en día, ante una nueva, yo estoy en la puerta o me regreso a la oscuridad de mi pasado, o me quedo de este umbral y veo hacia la luz y voy hacia adelante. Y ahí es donde yo puedo generar nuevas programaciones para mí. Y si decido compartir mi vida en pareja con alguien más, es idealmente que esa persona se esté haciendo cargo de sí misma también, porque si no te va a tocar llevarte la tuto o empujarla o jalarla. Entonces, cuando ya podemos ir caminando así, José, ¿qué regresaste al paraíso? Es valorar. Eso que dices es muy cierto, es valorar, es valorar todo lo que me ha pasado, todos los esfuerzos que hice, aunque no haya conseguido el resultado que en ese momento yo consideraba que era el mejor, pero fue perfecto. Te funcionó, te funcionó para esa época. Exactamente. Entonces, es como yo valoro eso que me pasó, para transformarlo en lo que, en este estado de nivel de conciencia que tengo, para mí hoy es una solución. ¿Bien? Esto también es súper importante, porque hay veces que decimos, no, pero es que antes me funcionó. Sí, pero es que ya yo no soy el de antes. Ya no va más. Ya no es. Ya no soy el de atrás. Ya no soy el de antes. Ahora soy. Cuando yo soy, es esta la solución que tengo en este momento. Esta es la situación. Y esta es la solución. Cuando yo soy, cuando yo era, no. No puedes hacer nada. No puedo hacer nada. Ya pasó. Ya, si intento hacer algo, me lastimo. Voy a seguir sufriendo. Voy a sufrir. Si yo estoy atrás. Ok, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra. El tema de hoy, mi pareja, ¿es un problema o soy yo el problema? Hay material para compartir. Judit les está poniendo en el Facebook dos materiales. El primero es de Enrique Orbera, que habla, pero maravillosamente, muy, muy claro lo explica, lo que es la adicción a la culpa. Y es hacia uno mismo y hacia otros. Y también le voy a dar, para que ustedes también tengan acceso, a quienes lo quieran escuchar, el material que tuve la oportunidad hoy en la mañana, de escuchar de Anamar Orihuela, en uno de los programas que tuvo con Marta de Baile, no sé si es Marta o Rebeca, quien la está entrevistando, y el tema dice, viviendo furioso, ¿cómo saber si eres un neurótico andando? Entonces, es cuando hablamos sobre la implosión y la explosión, ojo, porque todo lo que vemos con ojos de problema, es por o tristeza, o enojo, o miedo, o algo, que nos está impidiendo ver las cosas realmente como son. Voy a hacer un aporte pequeñito, eso que dijiste, de ese neurótico ambulante. No es ser malo, no es malo ser neurótico ambulante, es malo cuando no lo reconozco, y no aprendo de eso. Claro, porque te vas haciendo pedazos a ti, y vas haciendo estragos por donde vas caminando. Ok, 55, 11, 98, 90, tranquilo, tranquilo, es el WhatsApp, y Facebook, Carolina la mujer de hoy, ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma, ya regresa, Carolina la mujer de hoy, por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra, que lo bueno es que se viene a divertir aquí conmigo, y no es de mí, es conmigo. No sé cómo lo haces, porque estamos en una conversación, donde estamos con mucha risa, y te mantienes en forma, sin problema. Eres experta. Solo me dejo ser, José, solo me dejo ser. Y como aquí todo lo cuento yo, entonces, no paso de, me tengo que poner seria, de repente no, solo soy, solo soy. El tema de hoy que hemos estado desarrollando es, ¿mi pareja es un problema, o soy yo el problema? Y tenemos preguntas y respuestas, José, que requieren una respuesta, perdón, que te consultan. Dice, buenas tardes, en mi caso, mi esposo descubrió que le fue infiel en su matrimonio. ¿Qué le fue? Ah, no, que le fui. Perdón, perdón, no lo vi, no lo vi. Tranquila. Que le fui infiel en su momento. Le fui infiel, y en su momento, él me dijo que me perdonara, que me perdonaba, pero cada vez que peleamos, a raíz de eso, que es más seguido, obviamente, que estamos peleando, él siempre me lo saca en cara, y eso me duele, y entonces siento que no debería de seguir a su lado. Oriénteme, por favor, gracias y bendiciones. Si la infidelidad, lo hemos hablado aquí, en el programa de Carolina, la mujer de hoy, hemos hablado que la infidelidad, nos invita a confiar, confiar en mí, para poder confiar en mi entorno, en mi pareja, o quien, o quien, con quien tenga. Cuando una persona saca, siempre esto de, me fallaste, me fuiste infiel, no, no, no fuiste, es fiel a lo que prometiste, no cumpliste, y todo esto, realmente, lo que busca, es, recuperar, esa confianza que se perdió, entonces, cada vez, que, esta persona, le acuse, usted tiene que hacer, un esfuerzo, para confiar en usted, y esta persona, automáticamente, va a confiar, nuevamente, entonces, si esta persona, me está sacando, es que me fuiste sin fiel, es que me fallaste, es que esto, es que lo otro, es, ok, ¿de qué me tengo que hacer cargo? De la confianza, ¿por qué no estoy confiando en mí? ¿qué me hace falta para confiar en mí? Siempre es más fácil dejar, abandonar, siempre es más fácil decir, voy a dimitir, de este problema, porque ya no me lo aguanto más, pero, es mucho más bonito, cuando podemos encontrar, qué nos está mostrando, para yo, seguir ese camino, ese camino de vida, ese camino de, ese camino que me, que me invita a ser, quien realmente debo ser. Ok. Hay una frase de Napoleón Monaparte, que dice, haz sentir culpable, a tu enemigo, y dominarás su voluntad, él, la está haciendo a usted sentir culpable, él, está dominando, la voluntad, suya. Pregunto yo, ¿ustedes hicieron algún proceso, terapéutico, cuando decidieron, vamos a darle otra oportunidad, a esta relación, o sencillamente, fue como un pazoncito, así de borrón, y cuenta nueva, y empecemos de nuevo? ¿Ya se perdonó usted, a usted misma, por haber hecho lo que hizo? Y por otro lado, lo que usted siente, lo que usted sabe, lo que usted necesita ser, la que lo sabe bien, es usted. Más allá de lo que José y yo, le podamos decir, usted tiene la respuesta, que si no está segura, que si tiene miedo de dejarlo, que qué va a pasar con usted sola, que si él le provee, que si eso le da comodidad, que si eso le da seguridad, que si se va a necesitar, seguir latigueando usted misma, por el resto de sus vidas, por haber hecho eso, le repito la frase de Napoleón Bonaparte, haz sentir culpable, a tu adversario, y dominarás, su voluntad, voluntad. Ese es el peso de la culpa. Yo le diría, si no lo ha hecho, le invito a que trabaje eso, en usted, su culpa, su vergüenza, su lo que sea, que le llevó a hacer eso, no es ni bueno, no es malo, solo es un hecho, sucedió, y entonces usted, en ese proceso, va a descubrir, si es él, con el que usted quiere, continuar el resto de su vida, si usted está dispuesta, a que lo que les quede de año, como relación de pareja, le sigan restregando, en la cara, eso, como una forma, demasiado amarga, demasiado apestosa, para que la torture, es la forma, que él está encontrando, de castigarla, por lo que usted hizo, pero quien está eligiendo, quedarse ahí, a pesar de eso, es usted, por eso le digo, establece límites, es usted, la que siente, lo que usted siente, es lo que tiene más peso, en su decisión, más allá, de lo que nosotros, digamos, y para todos, es así, simplemente, aquí, las respuestas que se dan, es lo que uno haría, en el lugar de la otra persona, es simplemente, pero ojo, que habría que estar, habría que estar en esos zapatos, para ver si nosotros, no haríamos lo mismo, o cosas, absolutamente, o sea, realmente, es decir, mira, esa es la puerta, que yo cruzaría, ahora, cada persona toma la decisión, de realmente, si quiere cruzarla o no, dice, buenas tardes, bendiciones por su programa, tengo 30 años de casada, mi esposo, ha sido muy difícil, y decidí separarme, ya que, me miente siempre, tiene muchas deudas, y no puede justificar, de que son, le pedí, que se fuera de la casa, pero, no quiere, yo me cambié de habitación, y me siento muy bien, sin tomarlo en cuenta, para nada, ya que traté, de que mejoráramos, buscando, todo tipo de ayuda, y no quiere nada, les agradezco, les agradezco, por sus consejos, yo veo ahí, que se siente muy bien, que se siente muy bien, no tomarlo en cuenta, no veo, un problema esto, tal vez, si se siente culpable, en la decisión, que tomó, pero, realmente, la felicidad, llega, cuando, esa sensación, de estoy haciendo las cosas bien, me agrada lo que hago, me agrado lo que soy, es, es una, es una, es un sentir de satisfacción, más, esta felicidad, que consejo, podemos darle, busque ese sentir, y realmente, ya, ya cuando uno, comienza a sentirse mal, por vergüenza, porque, no sé, si estoy tomando bien la decisión, ya está basado en creencias, sobre todo, en creencias sociales, estará bien, que yo siga viviendo con él, si ya nos separamos, es, es, es cuestión de, cómo se lleve, la situación con la pareja, es, qué acuerdos lleven, ok, no te vas, bueno, vamos a vivir de tal, y tal manera, pero hay que sentarse, porque, hay veces que uno toma por sentado, el hecho de que si me voy de la habitación, entonces, ya, aquí se acaba todo, no, ok, vamos a sentarnos, tú te vas a quedar, por X, Y motivo, porque no tienes para pagar o no, a qué acuerdo vamos a llegar, si vas a quedarte, no tienes para pagar, entonces, bueno, vas a tener que someterte a ayudar, aquí, a, a, en las cosas de la casa, o vas a ayudarnos en algo, para, sopesar, para buscar un balance, buscar un equilibrio, es, es, si se siente bien con esto que está haciendo, pues, sigue este camino, realmente, es su sentir, ¿verdad? Judi, regreseme a la, a la pregunta, por favor, porque me, me quedé ahí un poquitito en el aire, treinta años, no sé cuánto de esos treinta, usted vivió esa misma situación, usted está generalizando, me miente siempre, será que le miente siempre, porque cuando le agregamos las palabras siempre o nunca, ya estamos saliéndonos de la realidad, tiene muchas deudas, y no puede justificar de qué son, ahora pregunto yo ahí, ¿en qué se gasta ese dinero, en lo que se endeuda tanto, es el, la curiosidad suya? Y pregunto también, ¿para qué usted quiere saber, o qué es lo que gana, al saber, en qué gasta él el dinero? Para reprochárselo, para ver si no es en otra familia, en otras mujeres, en vicios, en, en qué, o sea, esa es la gran duda, pero yo creo que hay cosas más allá, José, que están minando, esa relación, entonces, si lo eché, pero como el escuero, se queda ahí, no pasa nada, pues entonces por lo menos me voy, me cambio de habitación, y ahí empieza usted a sentir un poco de paz, porque a usted le produce más paz, estar lejos de él, que seguir siendo esposa de él, entonces, es, hágase preguntas más, que la van a acercar más a la verdad, con, ¿para qué? ¿para qué yo quiero saber? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir para atacarlo? ¿Para comprenderlo? ¿Para que este sea un punto de partida y construyamos una nueva relación entre nosotros? ¿Para echárselo en cara? ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted saber eso? ¿Para qué quiere que se vaya? ¿Qué va a cambiar cuando él se vaya? Porque el cambio que está viendo ahorita al irse usted a otra habitación, solo fue un maquillaje, porque no hay decisiones reales tomadas, porque solo fue un corrector superficial. ¿Para qué? Porque si yo le digo a usted, mire cómo nos cambia, ajá, ¿cómo nos cambia? ¿Por qué usted quiere saber? Porque se va a enojar mucho si se entera que él tiene un vicio, juega, apuesta, tiene otra familia, o sea, se da cuenta, o sea, hacia dónde nos encamina, un por qué, es más de lo mismo, es seguir atorado en los lodazales. ¿Para qué? Cuestionarme, ¿para qué? Hacer un silencio, me da chance, José, de ver la verdad, que es mi intención real, atrás de todo eso. Entonces, esa es mi invitación, pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué aguanto 30 años? ¿Para qué? Dice, Buenas tardes, Carolina, magnífico programa, mi esposo ya me fue infiel una vez, me he enterado que ha salido con otra persona y he visto mensajes en su teléfono, le hablé y lo he estado señalando como el culpable, le reclamé y dice que solo son amigas, que él me ama a mí, yo rompí relaciones con él hace ya dos meses, seguimos viviendo juntos, pero ahora gracias a sus charlas, me doy cuenta que soy yo la que no me he respetado, soy yo la que no me he hecho cargo y no he puesto límites, no sé qué hacer, tenemos ya 48 años de casados, no me di cuenta que me he visto solo como víctima, muchas gracias por su apoyo. Qué hermoso, qué hermoso leer este mensaje en donde ya comienza a hacerse cargo, a despertar, esto es maravilloso, pero un despertar no es despertar si no se comparte, entonces si en este momento ya comenzó a hacerse cargo, ya está diciendo yo soy la responsable de mí, yo soy la culpable de todo lo que me pasa, entonces realmente es hora también de compartir, y es la invitación a decir, ok, mira, yo acepto que me fuiste infiel, ¿por qué? porque yo no puse esto, yo no puse esto, lo otro, y hacérselo saber a la otra persona también, esto libera un montón, porque hay veces que uno puede establecer todo lo que uno es, y todo lo que quiere ser, pero si realmente no comparte esto, no hay gloria, no hay gloria, entonces es como, ok, voy a compartir para que también desde la individualidad de la otra persona, de la, esto ya sería mi expareja, porque dijo que hace dos meses ya se habían separado, es como también puedo yo ayudar para que esa persona, pero siguen viviendo juntos, ok, dos, dos, aunque tienen, dos meses, ya rompió relaciones con él hace dos meses, pero siguen viviendo juntos, entonces, ¿cómo ayudo a esa persona? porque si están viviendo juntos, todavía escogieron vivir un camino, es decir, estoy viviendo con esa persona, aunque ya no tenga relación con ella, me quedé callado porque se me vino ahorita mi hermana mayor, Rosemary, ella vivía con nosotros, pero no tenía relación con nosotros, bien, hoy en día, mi abuela falleció la semana pasada, es cierto, que para ti era como tu mamá, exacto, entonces, mi hermana, yo le pregunto, bueno, ya le avise a esta humanidad, sino yo para yo avisarle, verdad, y, y, y me dice, no, yo no le avisé, porque ella, aquí, nada de nada, con nadie, y nunca lo ha hecho, entonces, cuando venga, que encuentre a nadie, yo le digo, no, ella es nuestra hermana, aunque ella no tenga relación con nosotros, nosotros, si tenemos, que tener con ella, bien, entonces, nuestro deber es avisarle, que haga ella con eso, no importa, que es ella, no importa, es su abuela, si, es nuestro, nuestra familia, independientemente, si se siente ella o no, cuando yo sigo viviendo con esa persona, hace parte todavía de mí, si, entonces, que aporto, desde mi perspectiva, a la otra persona, como aporto yo desde mi vida, si sigo viviendo con ella, entonces, ok, ya reconoce que es, ya reconoce lo que ha sido, compártalo, con la otra persona, para que también ayude al crecimiento de esa persona, tal vez está estancada allí, y no sabe cómo salir, porque es mucho tiempo, no, de compartir, y ya no sabe estar sin esa persona, pero tampoco se da la oportunidad de decírselo, si, porque a veces somos, prejuiciosos, y yo le digo esto, y me va a pegar, me va a botar el jarrón, en la cara. Solo de, una previa, antes de hacer mi comentario, de lo que nos preguntaron allí, ahorita que tú explicabas, lo de, tu hermana, dijiste, aunque ella no quiera saber nosotros, nosotros sí tenemos que, tener relación con ella, en todo esto del coaching, lo que nos están, nos refuerzan mucho, de, hazte cuenta de tu lenguaje, porque nuestro lenguaje, nos limita, sin siquiera ser nosotros conscientes, José, imagínate, cómo se siente, tenemos que, tener relación con ella, versus, quiero, desde lo más profundo de mi corazón, tener relación con ella, es más real, sí, 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 cambio eso, porque acabas de decir, entonces, es más real, porque si tienes que, es una imposición, porque es mi hermana, porque no es posible, porque, no, lo digo desde el deber, mío, desde mi deber, de lo que quiero yo, del anhelo de tu corazón, del suelo, de lo que a ti te nace, entonces, sí, cambio, me retracto, entonces, ni tienes que, ni debes de, es tu elección, amarla, integrarla, y, deseas tener una relación, con ella, eso es, bien liviano, eso es bien real, eso es bien amoroso, es muy positivo, tengo que, según quién, según qué mandato, sí, soy yo, soy yo, eso es mi decisión, y tenemos, es ya pelotón, va a equipo de fútbol, o sea, yo José Luis, quiero a mi hermana, de esta y esta manera, a la final, fui yo, el que le terminé, enviándole el mensaje, y dejo, en libertad, a mi madre, a mis hermanas, a quien sea, al resto de la familia, y al loro de la casa, que la quieran seguir viendo, como alguien que se integra, o no a nuestra familia, es mi elección, lo hago, o lo dejo de hacer, me retractó, en lo que dije, y ese era mi sentir, era, yo quiero hacerlo, y a la final, yo lo hice, nadie lo hizo, claro, yo lo hice, y lo estoy, haciendo el comentario al aire, porque lo estoy aprendiendo yo, José, o sea, yo no le estoy enseñando nada a José, ni nada a ustedes, yo me estoy, hablando a mí, en cada cosa que yo digo, yo no hablo de ustedes, hablo de mí, entonces, la que aprende soy yo, la que está sanando soy yo, la que se proyecta afuera soy yo, entonces, gracias José, por dejarme aprender, a través de, de qué, de qué sí me sirve, estar más consciente del lenguaje, es que cada vez que mencionamos palabras, como debes de, tienes que, o debo de, tengo que, es un peso muy feo, el que le estamos poniendo, así que gracias, gracias José, por dejarme ver esa parte en mí, José, y la pregunta aquí, conforme, lo que yo puse aquí, en cuanto a la pregunta, que hicieron, es, para qué, usted, sostiene, o quiere seguir, sosteniendo, esa relación, de 48 años, aquí puse yo, para qué quiere seguir, sosteniendo la peña, porque eso es a veces, como uno ve, su relación, su hogar, su trabajo, su vida, es como que estás cargando, algo súper pesado, José, entonces, mencionó 48 años, suenan un montón, para una relación de pareja, en matrimonio, entonces, es el número, lo que la detiene, porque, no, a estas alturas, me voy a venir yo a divorciar, porque ya, la persona que está trabajando, y llevo 30 años en la compañía, cómo voy yo a salirme de aquí, claro, y arriesgarme, no es fácil, no es fácil, no es fácil, mejor cambia el lenguaje, no, no, pero, digo, es, es, es el valor que uno tiene, claro, no es fácil encontrar el valor, que realmente está allí, para, disponible para uno, José, ahí es lo que yo me refiero, no lo vendieron, José, de mi vida, como difícil, y nosotros venimos repitiendo, por lo tanto, que no es fácil, bueno, yo soy de las que quiere enfocarse, encuentren su valor, que ahí está disponible, para todo, la voz me suena diferente, ves que es diferente, José, encuentra tu valor, decidete, lo hablo desde mí, ok, decidete a encontrar tu valor, y verás, sí, que las cosas son, realmente, más fáciles, seguro que sí, de lo que nos estuvieron vendiendo, y nosotros nos vendimos, decir que, la vida es una lucha, la vida es cuesta arriba, la vida es difícil, mira, José, sí, es fácil, es fácil, que me creo yo, que si Dios, nos hubiera mandado a un mundo de vida difícil, lucha, cuesta arriba, espinado, la la la, nos manda con protectores, no, nacimos desnuditos, desnuditos, y hubiéramos nacido con guantes de box, si la vida fuera una lucha, sí, total, es fácil, realmente encontrar el valor, es súper fácil, es súper fácil, pero hay que recorrer un camino, bien, es, es tomarlo, José, lo que cuesta, pero no, es fácil, es súper fácil, estamos ya, en tiempos cuánticos, sí, sí, es fácil, y como te das un salto, de, revelador, y tú dices, Jesús, José María, ya me doy cuenta, era yo, entonces, nítido, si soy yo, yo lo puedo resolver en mí, es difícil, José, si creemos que, que si a Raimundo, y a Mediomundo, tú tienes que ir a modificar, ahí es donde se convierte la versión, en difícil, no es excusa lo que voy a decir, pero si es solo contigo, no es excusa lo que voy a decir, es bien fácil, ahorita acabo de descubrir algo, dime, ya sé por qué digo, que es difícil, ¿por qué? ya, no es la primera vez que lo digo aquí, porque yo siempre digo, no es fácil, no es fácil, yo, pero te voy a explicar por qué, acabo de preguntar, pero por qué lo hago, me acabas de decir, no lo digas, y ahorita te escuché, porque antes me lo había dicho, no te había escuchado, ¿qué te llegó? bien, ¿qué me llegó? me llegó lo siguiente, siempre desde chico, a mí me encantó lo difícil, porque era un reto para mí, de hecho, en aritmética, yo siempre me he gustado mucho la matemática, de hecho, por eso el título es, entonces, es, yo me iba a las últimas páginas de los problemas, para buscar los más difíciles, porque los fáciles, no me gustaban, porque te estimula, exacto, era un estímulo para mí, entonces, el hecho de que para, yo diga, no es fácil, ya para mí es un estímulo, para poder hacerlo, esto debe cambiar, esto debe cambiar, por eso digo, que no suene a excusa, solo encontré, por qué lo hago, bien, ok, uno de mis hermanos, yo le decía todo el tiempo, y vos, ¿qué onda? porque a todo llegas tarde, y llegué al colo, hasta decirle, te dije, ¿dónde me saqué yo esa tontera, esa comparación? Capaz que vos, hasta tu entierro, vas a llegar tarde, o sea, a tu velorio, vas a llegar tarde, entonces, yo no sabía que se le había grabado la frase, y un día, platicando, y en sus procesos de sanación, hace la indagación, de qué había, atrás, de ese, ese, hecho, de que él a todo llegaba tarde, ella, perdió, no sé cuántos vuelos, bueno, vivía llegando tarde, y en su indagación, encuentra, que ese rush, esa adrenalina, ese, estímulo, que él sentía, esquivando carros, y anda, eso era el por qué, él llegaba tarde, fascinaba, le encantaba, pero lo que le encantaba, no era llegar tarde, y qué pena, y disculparse, no, lo que le encantaba, era, es como una droga, José, es una droga, es una droga, de que, entonces estamos tan adictos, a sustancias internas, y externas, que dice, no, pero que tiene de malo, el sentir esa, pues tiene que, va a llegar tarde, a todos lados, donde llega, y ya para cerrar, la pregunta, que nos habían hecho, aquí tenía yo, mi querida señora, que es la que tiene ya 48 años, de casado, es, cuestionese, si, qué peso tiene para usted, qué dirán, de llegarse a separar, a la edad que tiene, con todos esos años de casada, y la pregunta más importante, es, cómo quiere usted, que sean sus siguientes años de vida, cómo hace, 48, claro, cómo los va, no de casada, saber qué edad, 48, soltera, pensando que se casó a los 20, tendrá 68, si se casó de 17, pues tendrá 65, pero por ahí debe de andarse dado, a lo mejor en 70, entonces, la pregunta es, los cinco días últimos de vida, que le quedan, los 50 últimos años de vida, que le quedan, porque yo no sé cuántos años, o tiempo de vida le queda, pero si es la pregunta, el tiempo que le queda, de vida, cómo, lo quiere vivir, visualícese, en cinco años, en 10, en 15, en 20, viviendo más de lo mismo, cuando nos atrevemos, a ver escenarios, a visualizar, José, o te, decides a algo, empuja a la vaca, o vives con ella, pero, más de lo mismo, solo, le va a generar, si sigue siendo, lo que ha estado haciendo, hasta ahorita, solo le va a generar, más de lo mismo, y ya, en la última pregunta, dice, muy buenas tardes, quisiera que por favor, me ayudaran a aclarar, cuál es mi problema, en qué me estoy proyectando, en una situación, que pasó, con una de mis amigas, ella tuvo una relación, con un hombre, por un mes, y terminaron, porque, él, la insultó, ahora, que ella me habla, y dice, que, ahora vuelven a hablarse, y la comunicación, es como que no ha pasado nada, a mí me molesta, hasta el grado, de que ella quiere, seguir hablando del tema, y yo, ya no le contesto, las llamadas, y los textos, tengo días, de ignorarla, y pienso, no es para tanto, entonces, ¿por qué me molesto, a tal grado, de ya no hablarle, si no es para tanto, yo creo, que estoy loca, por favor, dígame, qué puedo hacer, gracias, por tan buen programa, buenas tardes. Qué linda, es una muy buena amiga, es una muy buena amiga, porque amigos, son aquellos, que dan consejos, poniéndose en el lugar, del otro, esto, este sentir, es lo que usted, está sintiendo, si a usted le pasara, eso que le hicieron, bien, cuando decimos aquí, que esto es lo que nosotros, haríamos, y no, lo que realmente, se debe hacer, es porque, no tenemos la capacidad, de actuar, en el camino del otro, lo hemos dicho aquí, también, que cada persona, debe recorrer, su propio camino, es la enseñanza, que va a adquirir, en el proceso, de su vida, en mi pueblo, hay un dicho, que se dice, entre marido y mujer, nadie se debe meter, uno, uno siempre puede aportar, desde lejos, desde su visión, mira, yo haría tal cosa, yo haría tal cosa, pero no sé, qué es lo que pasa en ti, bien, yo, yo en tu lugar, lo que haría, es lo siguiente, y así, uno se desconecta, porque en el momento, de como amiga, como amigo, como cómplice, como hermano, como hermana, uno le dice, pero ve y dile tal cosa, en ese momento, se está cargando uno, porque uno, es el que está tomando, la decisión, por la otra persona, bien, y realmente, comienza a generar, una, realidad paralela, de lo que va a pasar, cuando se da cuenta, que esa realidad, que uno, pensó, que debería pasar, que su amiga, va a estar mejor, que su amiga, va a estar soltera, para ella, ojo, que también, ahí se ve uno, cuando uno, la pareja, uno la confunde, con esa amistad, entonces, yo vivo con esta persona, este es mi amigo, para toda la vida, el día que no está, me siento mal, y no sé por qué, si, tal vez, de pronto, tiene que buscar, es, qué lealtades, hay entre su amiga, y ella, qué le proporciona a ella, el no estar, feliz, cuando está, con esta persona, que en su, perspectiva, la está afectando, qué puedo ver yo aquí, su perspectiva ahora, desde mi perspectiva, porque solo es eso, mi perspectiva, se ha cuestionado alguna vez, cuáles son las creencias, que usted tiene sobre la amistad, implica, aguanta, regáñala, apláudale, célebrele, condénele, qué es, podemos ayudarle, qué es, qué es para mí la amistad, y qué es para ti la amistad, pero no sirve, la creencia, no, la creencia que tengo, porque qué es para ella la amistad, solo como para darles idea, porque cada uno tiene, cuando uno habla de creencia, cada uno tiene un concepto de la amistad, ¿verdad? Entonces, de pronto ella tiene uno, pero no sabe qué es eso, bien, entonces, y que hay otros conceptos, para mí, el concepto de la amistad, es estar allí, para con el amigo, en las buenas y en las malas, si se cayó, estar allí solo para él, o no estar. Claro, una creencia, más amorosa de la amistad, es amarle como es, respetarle como es, es brindarle una, escucha más generosa, una mirada más generosa, pero rápido nos metemos en rol de mamá, o de papá, entonces la andamos ninguneando, y como tampoco estamos conscientes, José, de que somos salvadores, entonces, no, cómo no, pues si es mi amiguis, o sea, es mi amiga del alma, como yo le voy a dar la espalda, por eso es la pregunta, no importa que es para José, que es para Carolina, para Judit, para Juan Pablo, para todos los que nos escuchan, porque podemos dar cien mil, todas, la que quiera, conceptos de amistad, amigo, es aquel, que Dios no me dio la posibilidad, de coger como hermano, pero que yo si lo hice, es un hermano que elige esto, exacto, y hay muchas, bueno, entonces, cuáles son sus creencias, sobre la amistad, el dicho que dijiste, que entre maridos y hermanos, no hay que meter las manos, entonces, pero como no es ni marido, ni es hermano, ni es mi amiga, me voy a meter a decirle, que está correcto, y que no está correcto, volvemos al tema de las creencias, que es lo mejor para ella, para usted, porque no está inmersa en el problema, es más fácil ver, en donde está metiendo la pata, su compañera, su amiga, si siempre es usted, siempre soy yo, verdad, pero ella dice, si este cuate es de esta y de esta manera, no es posible, te voy a dar un sopapazo, yo era de las que, te voy a pegar, porque ganas de eso me daban a mí, te voy a pegar, porque no puede ser posible que no te des cuenta, eso era desde mi impaciencia, desde mi intransigencia, desde mi control, desde mi querer tener la razón, hay algo que hay que hacer también con pasivos, hay veces que de pronto, esta persona tiene las herramientas, para poder entender, desde su versión, desde su perspectiva, que eso no está bien, pero esta persona, tiene que encontrar esas herramientas, para ese aprendizaje, poder tenerlo, hasta que ella no lo aprende, no lo va a poder superar, claro, y, por eso es que usted no puede hacer nada por ella, no puede, la única que puede hacer algo por sí misma, es ella, y la que tiene que pedir ayuda, es ella, pero no es, la ayuda no viene de parte de usted, prestándole sus dos orejas, para oír la misma letanía, es que uno dice, ¿sabe qué es lo que usted está? Enojada, enojada por la incapacidad, que tiene su amiga, de no poderse dar cuenta, y eso a su amiga, no le sirve de nada, le sirve más una mirada amorosa, de parte de usted, pero eso no implica, es échese el atuto, y resuélvale la vida, porque ahí es donde confundimos, José, y nos volvemos salvadores, entonces como yo soy salvadora, como es mi amiguis, entonces no, si yo no le tiendo la mano, ¿quién? Entonces siento culpa, y me empiezo a dar de latigazos. Hay algo que también tiene que ver ahí, esta impotencia, es la frustración, entonces esta persona, que no se escribe hoy, la invito a que se coloque, se coloque su dedo, debajo de la clavícula, al término de la, de la mitad de la clavícula, y si le duele allí, está frustrada por su amiga, no lo haga. Entonces, la última observación de mi parte, es que, desde aquí, con la poquita historia que tenemos, usted no le puede poner límites, a su amiga, y poner límites, es sinónimo de amor, amor propio, y amor, hacia su amiga, no es, ostras, a ver, a ver, vení, pues contame de nuevo, la misma historia, que ya me sé, pero por dentro estoy, como rodedor, rollendo mi, mi trozo de enojo, porque, de verdad, a mí me daban ganas, de sopear a la gente, de decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, llegó la compasión, llegó la compasión, no, llegó la comprensión, de que en lugar de andar criticando, a Raimundo y a medio momento, es la única que me tengo que hacer cargo, es de mí, y que cada quien, tiene la oportunidad de vivir las experiencias, que le tocan, que le llegan a la vida, y decidir si aprende de ellas, para crecer, si lo elige así, o para sufrir, si lo elige así, entonces, porque, si usted rechazarle las llamadas, ignorar los mensajes, la pone mal, ¿sabe qué hizo? Se dio un latigazo, y se calificó de loca, ¿usted a usted misma se dijo loca? Se dijo así, estaré que estaré loca, estoy loca, dijo, ¿y sabe por qué está loca? No sé, pues, me lo voy a inventar ahorita, porque a lo mejor, eso se me está ocurriendo, que por qué usted puede tener esa sensación, de que está loca, porque su instinto salvador, que es, échate a la espalda a todo el mundo, y resuélvele la vida a todo el mundo, que es la excusa perfecta, para no hacernos cargo de nosotros, su instinto salvador, le dice, mala amiga, si no le echas una mano, pero su instinto de amor propio, le dice, ponle límites, no quiere hacer ningún cambio, si tú vuelves con tu misma cantaleta, estás tirando, estás arando en el mar, no vas, no va a pasar nada, porque la que tiene que hacer las modificaciones, la que tiene que despertar, la que tiene que hacerse cargo de sí misma, es tu amiga, y si ella necesita que este compañero, que tiene de pareja, de enamorado, la vuelva a ningunear, es asunto de ella, una, dos, diez mil veces más, y si deja este, pero no resuelve, y no aprende la lección con este, va a necesitar, va a atraer a más caballeros, de ese tipo, que la van a hacer, a venir, a experimentar, más, con esa sensación, que tiene ella, de que es víctima, y que el otro, es un ingrato, entonces lo que su amiga hace, al buscarla, al llamarla, al escribirle, al seguirle, manoseando el mismo tema, es lo que quiere, es que usted, se sume a su equipo, verdad, que si soy víctima, amiguis, y eso usted la pone, como la grandiosa, está cansada de eso, ya no quiere eso, pero bien, eso es lección, pero usted puede poner límites, en amor, puede decir, mira, fulanita, escuché el programa, invítela a que oiga este programa, invítela a que oiga este programa, va a estar subido en YouTube, a partir de mañana, a las seis, siete de la mañana, entonces, a las siete de la mañana, del día siguiente, están subidos, los programas, en YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala, y dígale, cuando estés dispuesta, pero no es condicionamiento, mira, yo ya no quiero irte a hablar más de lo mismo, no le veo, ni camino, ni me interesa, la verdad, y te quiero con toda mi alma, pero yo así, yo así no puedo, quieres que platiquemos del clima, de la ropa, de la moda, del maquillaje, de política, de qué quieres que hablemos, pero de ese tema, no, no puedo, no sé cómo, no te, no soy capaz, de brindarte una escucha, amorosa, eso es más honesto, o bien, la amo, la acepto, como es, y no me engancho, pero si se engancha, es porque hay una parte suya, y esta amiguis, es la bendita oportunidad del cielo, para que usted vea, cómo usted no está pudiendo poner límites, en amor, porque los límites son sinónimo de amor, y no es límites afuera, a quien yo no le pongo, o si hacemos las inversiones, de Byron Katie, a quien yo no le pongo límites, es a mí, yo no me pongo límites, yo misma transgredo mis límites, si el lunes voy, el lunes te llamo, mañana te llamo, y no cumplo, yo estoy transgrediendo mis límites, por eso es que cuando usted, su amiga, transgrede sus límites, de que ya está harta, usted está la viendo con su misma cantaleta, es porque usted no se ha podido poner límites a usted, entonces viene la otra como un regalo bendito, divino del cielo, para ver si usted la aprovecha ella y crece, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, gracias José por haber estado con nosotros, conversando hoy de este tema, donde pueden ustedes contactar al ingeniero José Luis Ruiz Sierra, si es a través de WhatsApp, 5514-9060, repito, 5514-9060, y si es en Facebook, lo encuentran como Cairo Healing, Cairo se escribe con K-Y-R-O, y Healing en inglés es H-E-A-L-I-N-G, Healing, Cairo Healing, gracias José. Gracias, gracias a todo el equipo también, y gracias a tu radio escucha por estar aquí. Cerramos este ciclo de aprendizaje, aprovecha lo aprendido, y ponlo en práctica en cada momento de tu vida, vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube, encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.